Hola amigos que tal, un placer saludarles nuevamente, sean bienvenidos a este nuevo video aquí te voy a mostrar de una forma rápida y fácil como puedes activar lo que es el modo profesional en la nueva actualización de Facebook, así que vamos a ello bueno lo primero que debes verificar es si tienes actualizada la aplicación a la última versión si no la tienes actualizada pues procedes a actualizar para que no tenga ningún tipo de complicaciones bueno estando en nuestro Facebook nos vamos a la parte de las de rayita que vemos acá la parte de nuestro perfil, entramos a nuestro perfil y estando acá vamos a ver que justo al lado del botón que dice editar perfil tenemos un botón que tiene tres punticos, vamos a tocar ese botón y como puedes ver nos salen diferentes tipos de opciones casi la última opción podemos ver que tenemos un botón que dice activar modo profesional si no te sale ese modo es porque seguro no tienes la aplicación actualizada así que procedes a actualizarlo para que te lo muestre ok y también de esta misma manera tú lo puedes activar en caso de que tengas el modo profesional activo en esta misma forma lo puedes desactivar bueno vamos a activarlo entonces le vamos a dar acá donde dice activar modo profesional y le damos pues activar si es primera vez que tú vas a activar este modo profesional pues a ti te va a salir diferentes tipos de opciones de recuadro que debes de llenar pero también lo puedes omitir bueno ya ahí está activado si le doy a actualizar ahora me sale lo que es el botón de desactivar porque obviamente lo tengo activado le voy a dar hacia atrás y ahora si actualizo podemos ver que tenemos el botón de agregar historia anúnciate, ver pane, etc, etc para desactivarlo le das a los tres punticos y le das a la misma opción que dice desactivar modo profesional y eso sería todo así que sin más que decir me despido adiós